En la de Orlando era más esta cuestión de la historicidad y la devolución sistemática, en la cual él puso muchísimo cuidado y nosotros procuramos también tomar el aporte que él nos daba en ese campo, ¿no? Que había que llegar a distintos niveles de población, tener en cuenta la cultura, en ambos el asunto de la cultura era vital. Y la finalidad de la investigación, en el caso de la investigación temática de Freire, era más hacia la, obviamente, la posibilidad de interpretar, analizar y transformar la realidad, pero hacia la formación de los educadores, ¿no? En cambio, en Orlando era más como para la formación de los militantes. Entonces, para Orlando, la investigación, es decir, habría que partir de la subversión ética. Él decía, la realidad no está funcionando en ningún aspecto, es decir, el pueblo está por fuera de cualquier cosa y todo está más bien como en contra. Entonces, el cambio, o sea, la subversión, es modal y éticamente válida. Yo diría en este momento es casi un imperativo ético, ¿verdad? Hay que cambiar las cosas porque están en la deshumanización total. Y él decía, para lograr transformar, yo tengo que saber qué es lo que voy a transformar y qué es lo que quiero cambiar. Y él decía, pues para eso es la investigación, para saber qué es lo que hay que transformar. Y para saber, no solo saber qué hay que transformar, sino hacia dónde orientar los cambios, necesitamos de la utopía. Es decir, que para él es el socialismo raizal, pero digamos, hacia dónde queremos llegar con nuestras propuestas, qué tipo de sociedad, qué tipo de país, qué tipo de situación queremos cambiar y a dónde queremos orientar las cosas. Entonces, viniendo de estas dos bases, de esta base, digamos, de experiencial, llegamos a la sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias nos une a los trabajadores sociales y a los educadores populares, porque la sistematización de experiencias viene primero, y yo creo que primero, de la trabajo social, ¿no? Como fue también primero la reconceptualización, lo que llamábamos la, sí, la reconceptualización, el proceso de reconceptualización. Y es, ¿por qué? Porque la sistematización, digamos, la pregunta de dónde parte es, ¿qué está pasando con las experiencias? ¿Qué es, en trabajo social, qué está pasando con las experiencias que realizan los profesionales en trabajo social? Y en educación popular, ¿qué está pasando con las experiencias que se denominan, autodenominan, de trabajo, de educación popular? Creo yo que, en esa situación, nos encontramos, es una pregunta sobre las prácticas, que tenía un riesgo, ¿no?, de caer en el empirismo, pero de todas maneras, y además, en un principio, también fue ligado a posiciones más positivistas, ¿no? Es decir, creo, yo creo yo por la formación que teníamos. Entonces, nosotros hacíamos cuestionarios, y por qué no se dio una cosa, y mucho más como ligado a la evaluación, o a la teoría de sistemas, también. Poco a poco, y ahora, estaba también marcado por el origen, ¿no?, por la pregunta sobre la práctica, y también por los aportes de los educadores populares en esa época, que estaban en el exilio, sobre todo chilenos en México. Pudo haber llegado en otros contextos de manera distinta y en tiempos distintos. A nosotros nos llegó a mediados del ochenta. ¿Por qué? Porque en el ochenta fue el año, digamos, el momento en que hubo más, más, qué te diga yo, más surgimiento de experiencias de educación popular. Entonces, decíamos, ¿a qué le estamos llamando educación popular? Parecía que cualquier cosa se podía llamar educación popular. Y entonces, dijimos, no, pues, hay que ver a ver qué es lo que está pasando. Y ahí se hizo esa reflexión, un primer texto que vino de México. Pero muy, todavía, digamos, no tan, ¿cómo te diga yo?, todavía con rezago de la formación nuestra, ¿no? Yo conocí a Teresita Quiroz, por ejemplo, que está muy en la historia del trabajo social y que planteaba la sistematización de experiencias desde Chile, ¿verdad? Las experiencias chilenas, peruanas y demás que se acercaron a esta posibilidad. En educación popular, nosotros entonces empezamos también a hacer trabajos de sistematización. Y había una dificultad, y era que el nombre de sistematización de experiencias asumía uno de los pasos de toda investigación, ¿verdad? Toda sistematización hace sistematización de información. Y llamar sistematización de experiencias a eso, pues, era un poco complicado. Entonces, eso nos generó un poco el problema. Y lo otro es que, siendo que se denominaba investigación, la parte académica no la reconocía como investigación, ¿no? Es un ejercicio, pues, de memoria, qué sé yo. Pero investigación no fue reconocida al comienzo, ¿no? No, 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 no. Eso alguien que va a hacer una sistematización, presentara como proyecto de investigación una sistematización, eso no era aceptado, ¿no? Porque no fue reconocido. Y no va, y a eso voy en este momento también, a decir que son experiencias que se empiezan, por lo menos dando, dentro de las fisuras que deja lo convencional, ¿verdad? Entre esas fisuras y esos límites de lo convencional. Y, claro, al principio, obviamente el rechazo, como fue rechazada la propuesta de la investigación en acción participativa, ¿no? El rechazo, porque no correspondía a lo instituido, sino corresponde más a lo instituyente. Entonces, creo yo, y para afrontar la primera pregunta, que hay experiencias que, por los cambios en las poblaciones, los cambios en las problemáticas, los cambios a nivel de las disciplinas, los cambios a nivel de los métodos, tienen que abrirse camino por otro lado. Hay que abrir camino, porque lo importante no es la nominación de qué tipo de investigación, no. Lo importante son las comunidades o los grupos con los cuales vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que ese grupo o esa realidad requiere? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que si es una investigación acción participativa? Pues no, y no hay métodos puros. No quiero decir que todo valga. No, no, no. Eso no quiere decir eso. Sino lo que quiere decir es que atendiendo a las problemáticas y a las preguntas de cada grupo o comunidad, tenemos que construir una alternativa que propicie justamente la reflexión sobre esa práctica para lograr la producción de un conocimiento sustantivo que permita la transformación de esa práctica. Y aquí entonces nos relacionamos con la relación con la parte teórica, aunque es reflexión sobre la práctica. La parte teórica es absolutamente indispensable para poder interpretar también qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que es distinto a la investigación convencional, porque la investigación convencional primero es el marco teórico. No, aquí primero es entrarle a la práctica para saber qué preguntas de la práctica nos refieren a la teoría para poder comprender eso que nos alzamos a comprender. Entonces, eso es una, por ejemplo, las diferencias y la academia obviamente, el ritual académico lo trastorna que le digan que no se empieza por el marco teórico, que se empieza por una entrada a partir de la práctica, lo cual no quiere decir que no tengamos bases teóricas para hacerlo. Lo otro es que estas experiencias se hacen fundamentalmente acogiendo esa expresión y esa realidad de la reflexión, de la práctica, ¿no? Y hay una cuestión quizá está acomodada en los elementos de definición de la sistematización. Y es que es una investigación cualitativa que se hace teniendo en cuenta el punto de vista de los participantes y eso nos lleva a que son modalidades participativas, que lo mismo es el problema con la academia. La academia no resiste la dinámica social. Entonces, son investigaciones que resultan para graduarse, pero no para transformar la realidad. Y cuando uno pretende la transformación, pues tienes que meterse en el trabajo y ahí va aprendiendo y va adquiriendo, digamos, las habilidades que requiere y dar las respuestas que se requiere. Yo recuerdo que para mí lo más exigente fue entrar a un proceso de sistematización con comunidad eminentemente oral, del medio atrás, población afro. Y esa la oralidad, la interpretación, por ejemplo, el asunto, porque la sistematización tiene, con base en lo de Orlando, la reconstrucción histórica del proceso. Y ahí viene la narrativa y en la narrativa se da, digamos, el encanto de la palabra, el encuentro con la palabra, pero con el sentimiento, con la ética y con la estética y la emocionalidad que tiene el relato. Pero como hay que superar, hay que trascender el relato, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el asunto de la interpretación, de establecer una categoría y hacerlo a nivel de la oralidad. Eso era, digamos, como una exigencia para mí como educadora. Y ahí es donde estos componentes, estas modalidades de investigación participativa, tienen que clarificar el problema pedagógico. Es decir, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo construir un concepto, por ejemplo, no? Y lo otro es el asunto de que la pedagogía no es solo, es cuestión de eficacia en el diálogo o en la investigación que se pretende hacer, sino es condición de eficacia política. Es decir, realmente, para que los procesos puedan tener trascendencia, tienen que clarificar ese aspecto. Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo hacer la interpretación? Que era uno de los problemas en algún momento de la sistematización. Porque era trascender el relato y hacerlo colectivamente, ¿no? Entonces, cuando está uno a nivel de escritura, de leer el documento, de ta, 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 pues todo, todavía. Pero con comunidades orales, ¿cómo amarrar el análisis a la oralidad? ¿Cómo analizar la nueva lectura a la oralidad? ¿No? Que el relato incluya esos nuevos elementos de interpretación. También la sistematización implica ahondar en las lógicas que subyacen a las prácticas, ¿no? Es decir, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Por qué se hizo? ¿O por qué se está haciendo? ¿Qué lógica hay detrás de eso? Y esa lógica, el desentrañar esas lógicas, eso lo da mucho, los trabajos que se han hecho sobre el diálogo cultural, ¿no? Que es entrar en la relación entre diferentes lógicas. Yo no sé si el tiempo se me está yendo, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Ahí vamos, profe Lola, por ahí unos cinco minutos más, ¿puede ser? No sé cómo vas en tus ideas, ¿sí? No sé, pero ahí cuando llegue el tiempo sencillamente me corta, ¿sí? Vale, sí, está bien. Porque yo puedo extenderme realmente mucho. Pero la pregunta es, ¿qué se requiere para que haya investigación? Porque si eso, si admitimos que es una investigación cualitativa, una investigación es para producir conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué cosas se requieren para producir conocimiento? Primero una actitud crítica, porque ¿de dónde va a salir la sistematización si no tenemos una visión o posición crítica frente a la realidad? ¿De dónde sale la pregunta de qué sistematizar y para qué? Que es la pregunta del millón. ¿Para qué sistematizar? ¿Quién va a capitalizar el resultado de la sistematización? Porque uno lo hace con mucho gusto, pero porque tiene razones para hacerlo, ¿verdad? Porque cuando no hay razones, sino que es por novedad, pues la frustración va a ser total porque esos trabajos no van a servir para nada, ¿verdad? Porque no están enganchados, digamos, en la realidad. Lo otro se requiere metodología rigurosa. Yo recuerdo que haciendo un trabajo con poblaciones muy afectadas por la violencia, apelamos, por ejemplo, a los dibujos de los niños, ¿no? Porque ellos estaban viviendo la violencia y hablaban de las bombas que caían y demás. En un sector de altísima violencia, entonces, llegar a la interpretación del dibujo de los niños o de los sociodramas de los jóvenes. Eso, esas técnicas, somos los investigadores los que le damos la rigurosidad que eso requiere, ¿verdad? Lo otro es el asunto de cierta autonomía intelectual en los investigadores, que nos permita acompañar esos procesos analíticos para decir, nos parece tal cosa, aquí se debe cambiar tal a otra, salir de esa especie de partitura que tenemos para que resulte un trabajo mucho más jazzístico. Es decir, que salgamos a poder, digamos, plantear otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones. Entonces, aquí en esto, también, les decíamos de qué tipo de conocimiento se produce y el tema de la interpretación, ¿no? Es decir, es que, porque si no, no pasaríamos de un relato. Y ahí, y lo otro es, les decía yo que la pregunta, ¿el para qué? ¿El para qué hacer? Si no hay un para qué, claro, es mejor no meterse. Porque la sistematización resulta ahora novedosa. Es decir, hasta las agencias mandan que se sistematice un proyecto así sea para cerrarlo, ¿no? Entonces, el asunto del para qué, pero el para qué, ¿cómo te digo?, enraizado o que surja de esos procesos de transformación en los cuales estamos vinculados. Esto no se hace, esto no se hace al margen de eso. Porque como decía Orlando Falborda, el conocimiento para la transformación se adquiere en la práctica. Entonces, ¿cómo entrarle a los procesos para reconocer aquí, ahí, esos elementos que nos permitan transformar la realidad en la cual estamos empeñados? Porque es, en definitiva, lo que nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? Hacer este tipo de cosas. ¿Cómo potenciar, digamos, los procesos comunitarios? ¿Cómo potenciar los grupos, las organizaciones, para que realmente se avance en estos procesos de inclusión, ¿verdad? Digamos, políticamente también la sistematización de un proceso de inclusión, ¿no? De incluir en la reflexión personas que han estado al margen del trabajo. En estos procesos de inclusión, ¿cómo potenciar, decíamos, las posibilidades, capacidades, medios, instrumentos, metodologías y elementos conceptuales para profundizar los procesos de transformación social? Creo que ahí es donde tenemos que, digamos, como afincar nuestro, amarrar nuestros deseos, nuestras utopías, nuestras intencionalidades, que son las que deben acompañar nuestro trabajo. Porque la parte técnica uno la puede conseguir, ¿no? Mejor dicho, el que en esa búsqueda de construcción de alternativa válida para un determinado grupo, uno puede apelar a distintas cosas, sabiendo que no todo vale. Pero se puede construir, pero la intencionalidad, eso no, eso no se, como te digo, no se improvisa, ¿no? Entonces, primero revisémonos nosotros a ver en qué estamos metidos, qué es lo que queremos hacer, o metidas también, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer y qué tipo de investigación se requiere. Porque la investigación, la modalidad investigativa depende de la pregunta. Lo que sí tenemos que tener es modalidades de investigación comprometida. Pero yo puedo tener la necesidad de investigar cuántas personas, cuántos niños quedaron huérfanos después de la pandemia. Y es una investigación puramente cuantitativa. Pero es una investigación que tiene que ser comprometida en tanto en cuanto yo quiero saber eso para, ¿verdad? Hay investigaciones, por ejemplo, que lo que requieren es una etnoterapia, comunitaria, participativa, todo lo que se quiera. Porque a veces, y llegó un momento en que todo tenía que ser la sistematización. No necesariamente, no necesariamente. Hay veces que no se requiere de una investigación. Otras veces sí, es el método más indicado. La posibilidad más adecuada. Pero otras veces no. Lo que sí tenemos que estar es abiertos a realizar la investigación que se requiera para transformar nuestra realidad. ¿Verdad? Para lograr aquellos objetivos que de alguna manera institucional o personalmente nos hemos propuesto. Entonces yo dejo hasta aquí porque me puedo volar en el tiempo. Muchas gracias. Vale, profe Lola, muchísimas gracias por este arranque, por compartir estas reflexiones que conectan además lo biográfico con lo potente, digamos, también del hoy. Pues le damos la palabra a la profesora Rosa María Cifuentes, que está aquí también ya conectada. Profe Rosa. Rosa María. Un saludo muy especial a Rosa María. No se te oye. ¿Qué es el micrófono apagado, Rosa? No, está apagado todavía. Está apagado. No se te oye. Ah, ya. Pero. Listo, allí ya, Rosa. Ya. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor, un reto, estar con Lola, a quien quiero, aprecio, respeto profundamente mi maestra en educación comunista. Aquí es el caso en que los alumnos superan a los maestros. Me agrada muchísimo compartir hoy esa realidad. Sí, sí. Realmente me siento muy contenta y desafiada por ello. Voy a ver si tengo la posibilidad de compartir la pantalla. No estoy segura. Voy a mirar. A ver. No. Me tienen que habilitar para compartir la pantalla. Ya, ya, ya estás habilitada, Rosa. Muy bien. Entonces, bueno, yo también voy a hacer una reflexión, un posicionamiento autobiográfico y un poco reflexivo y propositivo. Bueno, retomo la idea, hemos venido compartiendo con Claudia recientemente, bueno, no tan recientemente, varias discusiones en el ámbito de la formación en trabajo social. Creo que nos ha unido políticamente como ese interés por la educación popular, porque Claudia perteneció al HUM, al Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular, y la Universidad del Valle perteneció a este trabajo que era de educación popular en Colombia, en que estábamos cinco facultades de educación en la década del 90. Pedagógica, Valle, Surcolombiana, Antioquia y una de la de Pamplona. Entonces, estábamos buscando sistematizar experiencias de educación popular, que ese fue un trabajo un poco agenciado o dinamizado, liderado por Alfonso Torres. Entonces, y digamos, todo el trabajo que había en educación popular en ese momento en Colombia, educación de adultos, estaba el programa de educación comunitaria en la pedagógica en ese momento, que entiendo que fue un hito de trabajo importante por la interdisciplinaridad y por esas búsquedas de construir conocimiento desde la práctica y de incidir en la construcción de políticas sociales. Entonces, digamos que ahí hay un vínculo histórico, existencial, que de alguna manera creo que es político, que tiene que ver con intereses que nos unen y que nos permiten encontrarnos en diferentes momentos y escenarios de la vida, desde la educación y desde el trabajo social. Entonces, cuando Claudia me planteé esto de investigar de otros modos, además porque también, como ella decía, pues he tenido varias oportunidades de estar acompañando momentos y procesos en la Universidad del Valle, lo cual me parece muy rico y lo agradezco. Entonces, esto de desafíos de la sistematización y otros modos de investigar, entonces preparé una presentación como en dos grandes temas. Un tema más asociado a la investigación y un tema más asociado a la formación en trabajo social. Un poco por esos diálogos que hemos tenido con Claudia. Ella me planteaba el interés en trabajar en cuestionamiento y búsqueda alternativa a los métodos en general positivistas que dominaban el campo de la investigación y la formación. Y entonces, digamos que me inspiro o quiero partir inspirándonos en Gabriel García Márquez cuando planteaba que yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y retomo una idea que también escuché de un sociólogo colombiano, Gabriel Restrepo Forero, en un trabajo que hicimos en la pedagógica, que hablaba de enseñar el amor al saber por medio del saber del amor. Entonces, voy a centrarme un poco en pensar la investigación. Me ubico inicialmente en una trayectoria como en dos lugares, trabajadora social y educadora, para que me permiten compartir con ustedes algunas reflexiones y saberes construidos en 36 años de experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras sociales y de educadores y educadoras. 32 de esos 36 años por horas, 3 de tiempo completo y 6 en encargo directivo. Y también experiencias en investigación en dos campos, la construcción disciplinar en trabajo social y la pedagogía didáctica de la educación superior. Entonces, siempre he estado como en ese transitar entre el trabajo social y la educación, también con la doble formación en trabajo social y en educación. Esto me ha permitido desarrollar procesos de acompañamiento, que para mí es un concepto clave en la reflexión que vamos a compartir, esto de procesos y acompañamiento y consolidar visiones y comprensiones. Y lo voy asociando a la metáfora del tejido y creo que la sistematización es una forma y un aporte para construir ese tejido. Entonces, esto sobre la formación metodológica y diría tanto en trabajo social como en educación o en formación de maestros y también en la construcción de saberes y conocimientos en diversos procesos y contextos. Y a su vez, proponer, fundamentar, investigar, desarrollar y sistematizar en relación con la construcción de conocimiento disciplinar en trabajo social, con la integración metodológica en trabajo social, con la sistematización de experiencias, la investigación en acción del profesorado, proyectos pedagógicos. Y esto significa un poco aprender de las experiencias y tejer discontinuidad, continuidad en la discontinuidad. Y ahí hago énfasis en esto de los 32 años PH por horas, porque realmente si no hubiera sistematizado no habría podido hacer, como construir y compartir lo que voy a compartir con ustedes. Obviamente, también retomo ese diálogo entre Falsborda y Freire, porque son inspiradores, o nos inspiraron, nos conmovieron y nos movieron a hacer lo que hacíamos. Y aquí retomo una idea que considero es convergente en ellos dos, conocer globalmente para transformar situacional y pertinentemente. Yo me olvidé decirles algo cuando empecé, y es que me voy a devolver un poco solo para que vean los colores. Estos colores que yo utilizo en la presentación tienen una razón de ser, son unas claves de lectura para la presentación. El color fucsia significa, o lo quiero relacionar con la dimensión estética, porque quiero hablar de dimensiones y de pluridimensionalidad, o de pluralidad de dimensiones y de pluralidad de investigaciones. El color azul, que tiene que ver con la dimensión pedagógica. El color morado, que tiene que ver con la dimensión ético, política y biológica. El color verde, con la dimensión epistemológica. Y el color naranja, con la dimensión metodológica. Entonces, estoy haciendo una presentación multicolora, porque creo que la realidad es multicolora, el trabajo social reconfigurado es multicolor, la investigación es multicolora. Y entonces, por eso, es como un recurso didáctico para las ideas que quiero compartir. Voy a retomar tres aportes, uno de Boaventura de Sousa, uno de Hugo Semelman, y uno de Silvia Rivero, para darle contexto y referentes a lo que estoy planteando. Entonces, de Boaventura de Sousa planteaba que las ciencias sociales que heredamos, las disciplinas, las metodologías, las teorías y los conceptos, no dan cuenta de nuestro tiempo adecuadamente. Se requiere la refundación o reconstitución profunda de las ciencias sociales con las que hemos vivido en los últimos 150 años. Una nueva teoría de la historia que deja vida a muchas experiencias sociales que hoy son desperdiciadas, marginadas, desacreditadas, silenciadas, porque no corresponden a lo que en el momento es consonante con las monoculturas del saber y de la práctica dominante. Y, bueno, Lola lo decía, o sea, la universidad no resiste no partir de la teoría y la universidad no resiste, o la academia, creo que decía, no resiste las dinámicas de participación. Y de esto es que estamos hablando cuando estamos hablando de investigaciones otras o de otros modos de hacer investigación. Entonces, ahí hay un desafío y una idea de Hugo Semelman muy puntual que para ver realidades nuevas hay que necesitarlas. Esa historicidad y ese momento histórico que estamos viviendo nos desafía muchos elementos. El mismo Boaventura de Sousa dice cuál es el conocimiento que se puede construir desde la pandemia o desde la pospandemia, en un texto que se llama La cruel pedagogía del virus. Y Silvia Rivero Cusikanki nos invita a construir potenciadores pluriálogos. Y ese concepto me parece importante cuando estoy hablando de la pluralidad de dimensiones, de investigaciones y de la reconfiguración, el trabajo social. Bueno, seres históricos para transformar la realidad. Estoy hablando de elementos que inspiran pensar la investigación, las investigaciones otras, en la que hay propósitos, estrategias, procesos y aportes. Crear responsablemente conocimiento pertinente. Y aquí me parece muy importante tener en cuenta cuáles son los adjetivos calificativos del conocimiento para ir justamente saliendo del positivismo o para avanzar en otras formas de conocer de manera coherente y consistente. Vincular ciencia y política, comprometernos por la democracia, construir contrapoderes. Y una idea, retomo una idea del historiador Erick von Baum, la función política del conocimiento es liberar. Si bien los intelectuales no son necesariamente decisivos, tampoco sin ellos podrán las clases trabajadoras hacer la revolución mucho menos contra ellos. Entonces, la presentación que yo estoy haciendo está un poco más centrada en la formación, en la formación de educadores, en la formación de trabajadores y trabajadoras locales. Bueno, algunas apuestas éticas o políticas en este horizonte. Evidenciar los efectos del poder en las ciencias y en la cultura. Afirmar horizontes de sentido esperanzado. Robustecer las prácticas de transformación. Y eso implica o nos desafía a integrar. Integrar la investigación social en la dimensión epistemológica asociada a los procesos de conocimiento cualitativo y participativo. Integrar la acción social en la dimensión metodológica asociada a procesos metodológicos. Y cuando hablo de procesos, esa categoría es muy importante porque implica duración, intención, estrategia, proyección. La relación entre proyectos sociales, investigación, intervención, que en trabajo social pues es también siempre una búsqueda y un desafío. Y también la transformación social en la dimensión ética de opciones, actitudes y valores de autorreflexión y de vigilancia epistemológica. Es decir, es ético mantener una vigilancia epistemológica sobre lo que hacemos. Es ético mantener procesos de autorreflexión y abanderar nuestras apuestas para el trabajo para conocer. Entonces planteo que podemos construir niveles y tipos específicos de conocimientos pertinentes y relevantes desde y para las experiencias, reconocer y potenciar su particularidad. Esto desde la reflexión sobre la práctica mediada por las intencionalidades que queremos, por las condiciones y por los procesos. Esta triada de intencionalidades, condiciones y procesos metodológicos es muy importante porque casi siempre buscamos el cómo, o sea, los procesos. Pero tenemos que mirar críticamente, bueno, el contexto, lo decía Lola, las intencionalidades y las condiciones. Y eso implica entonces en trabajo social, bueno, en cualquier lugar que hagamos investigación, precisar desde qué enfoques estamos haciendo la investigación y actuar en consecuencia. Y entonces hablo de propuestas metodológicas. Ese concepto lo hemos venido desarrollando, lo fuimos desarrollando en la década del 2000, en la línea de construcción disciplinar y hay algunas publicaciones al respecto que tiene que ver con la idea de que las estamos construyendo situadamente, contextualmente, con algunas intenciones, bueno, es decir, pluridimensionalmente. Y entonces ahí, cuando estoy hablando de propuestas metodológicas y pensamos en la formación en trabajos sociales, decir, bueno, pues tendríamos que hacer una formación plural en los modos de investigar, entendiendo para qué son y promoviendo como una coherencia en su desarrollo. Y eso significa una pertinente, profunda y potente formación epistemológica en trabajo social. Entonces, cuando hablamos de propuestas metodológicas, planteo algunas categorías para estudiarlas, horizontes fundacionales, o sea, esa mirada histórica de en qué contexto se desarrollaron, para qué, a qué momento histórico responden, sus postulados, cuáles son los planteamientos básicos, los contextos en que se desarrollan, los desarrollos de esas mismas propuestas, los procesos de dinamización, los aportes metodológicos que nos hacen, los alcances de esas propuestas, las condiciones que tenemos, y hablo de la reconfiguración y potenciación, porque cómo dinamizamos esas propuestas. Entonces, a veces, yo creo que de pronto en trabajo social nos hemos quedado como atrapados en nombres, en un nominalismo, pero creo que tenemos que avanzar en una dinámica de conocimiento dinámico-metodológico, para poder avanzar con pertinencia en estos procesos de crisis y de cambio social cada vez más vertiginosos y caóticos e impredecibles. Bueno, entonces, mirando rápidamente el contexto de la investigación a acción participativa, retomo una carta que hizo Alfredo Molano y envió al 20 Congreso Mundial de IAPN el 97, en que hace un recuento de la IAP hasta ese momento, y ubica la década de los 60, las ciencias sociales críticas, el desarrollismo versus propuestas alternativas de agitación social, inéditas condiciones de viabilidad de procesos de cambio social y la guerra fría. Plantean en la década del 80 el primer Congreso Mundial de IAPN en Cartagena, en el 77, en el que se va discutiendo versus las teorías de la modernización, la discusión cultural, la neutralidad científica, el conocimiento y acción para el cambio, la represión, la investigación dialógica, generativa, la animación sociocultural, plantea Alfredo Guiso, y plantea el 20 Congreso Mundial de IAPN en el 2000, en el 97, ubica el tiempo transformativo, visiones alternativas, incertidumbre, el sistema político, narcotráfico, conflicto armado, y planteaba que de la lucha contra el Estado, hemos pasado la lucha por el Estado, y todo el proceso de derechización, y ubico también como desarrollos de la ISP, investigación social participativa, que los plantea Villasán, y tendría que ubicar entonces en el 2017, el 40 Congreso Mundial de IAPN en Cartagena, y como anécdota, pues contar que hubo una mesa de trabajo sobre sistematización en trabajo social, ahí hicimos unas 30 personas, unos 30 docentes de trabajo social participando en esa mesa, un poco ya reivindicando que la sistematización es un campo específico de conocimiento que amerita estar como en ese ámbito de pensar la investigación social, la investigación participativa. Bueno, entonces ahí hay un desafío, que es proyectar la potenciación y la coherencia de la IAP, o de la investigación acción, o de la investigación participativa, que hay muchas discusiones y sobre eso Germán Mariño hizo grandes aportes, y la revista Aportes de Dimensión Educativa, con varios números en ambos temas, y en muchos otros, son grandes aportes para la formación en trabajo social y para el trabajo popular. Bueno, entonces, pensando un poco ya en el contexto de sistematización de experiencias, entonces ubicamos ese tránsito del servicio social al trabajo social en la década del 60, la reconceptualización, en la década del 70 y 80, y ubica a Lola para Colombia al 80 específicamente, procesos de capacitación, desarrollo de intercambios, el trabajo desde el CEAS, desde el CELAS, desde el TPS. Ahí quisiera plantear también, retomando una idea de Lola, esto de los exilios por las dictaduras, porque de alguna manera, los exilios fruto de las dictaduras permitieron que esas propuestas de reconceptualización en trabajo social, de sistematización, de educación liberadora, de educación popular, se fueran alimentando por América Latina, con los exilios de las personas que otras que se quedaron ya viviendo por fuera de sus países, Mariluz Morgan, chilena en Perú, Oscar Jara, peruano en Costa Rica, Alfredo Guizo, argentino en Colombia. Entonces, digamos, de alguna manera, ellos nos han ayudado a ir asentando estos procesos de reflexión y desarrollo. Ubico en la década del 90 las conceptualizaciones y como hito, el estado del conocimiento, el estado de la práctica sobre la sistematización que hizo Diego Palma en el 92, publicado por el CEAL. Ubico la década del 2000 con preguntas, como si fuera una década perdida, porque ahí, digamos que pudiéramos decir que fue desterrada la sistematización del ámbito académico, más en trabajo social, porque anecdóticamente, cuando estaba hablando del HUE, del Grupo Interuniversitario de Educación Popular, de las Facultades de Educación Públicas, se logró un trabajo, dos trabajos fuertes interinstitucionales de sistematización. Una experiencia de sistematización en relaciones de educación y trabajo infantil, con varias universidades y una segunda experiencia financiada y reconocida por Polsciencias, para sistematizar diez experiencias de formación y para aportar la construcción de políticas educativas. Entonces, eso me parece muy importante por todas estas discusiones que tenemos hoy, que no somos reconocidos o que eso se considera literatura gris en el sistema de ciencia y tecnología, pero tuvo un momento y un lugar de reconocimiento. Ahora, hay muchas reflexiones que hay que hacer al respecto, reflexiones críticas para posicionarse frente a eso y en trabajo social, creo que es un horizonte desde la discusión académica, no solo desde trabajo social, pero también desde trabajo social. Y ubico 2010, reposicionamiento y dinamización, ahí me parece importante hacer referencia entre muchas otras cosas, como por ejemplo, que el Estado la exige, lo dijo Lola, se vuelve una novedad, lo exigen para financiación o para acabar las experiencias, lo dijo Lola. También un poco el trabajo del SEAL con el grupo PLAS, Programa de Apoyo a la Sistematización, que también está en estas reflexiones sobre la pluralidad, más allá de la sistematización, pero digamos el diseño y desarrollo del curso virtual latinoamericano de sistematización ha permitido acompañar diversos procesos en el mundo, en América Latina, pero también en Europa, en Portugal, y para el caso un poco que he tenido la posibilidad de participar en él, pues apoyar experiencias de formación de trabajadores sociales, en sistematizar experiencias de formación en trabajo social. Entonces, un poco para acompañar este proceso y ayudar a darle un poco de piso. Algunos desafíos, redefinir desde nuestra particularidad marcos de interpretación y propuestas de intervención en y desde la práctica social, versus la denominación, dominación colonial, integrar conocimiento, práctica y poder. Quiero hablar rápidamente de una experiencia que tuvimos la posibilidad de acompañar por cinco años aproximadamente en Colombia, que fue muy interesante y potente, y que creo que genera muchas posibilidades de reflexión, que fueron los Observatorios de Infancia y Familia, que fue un sustento fundacional desde el ICBF en la Subdirección de Protección en ese momento, estoy hablando del 2000, como se planteó como estrategia en espacios de participación institucional, intersectorial y comunitaria, con un carácter participativo que incluía incluir las comunidades y las familias, actuar como veedor de respuesta institucional y coordinación interinstitucional, implicaba procesos de sensibilización de personas que trabajaban en el servicio público, y también un carácter investigativo de leer la realidad desde lo cualitativo y cuantitativo, acercar la Academia de Actores Sociales e investigar como compromiso, con objetivos de conocimiento de la realidad social, de cualificación del servicio público de bienestar y evaluación de impacto para la transformación social, con algunos principios de actuación, exigencias de pluralismo jurídico institucional, y perspectiva de derechos, participación y democracia. tenía algunas estrategias a nivel de formación, de información, de gestión e investigación, o sea, el componente investigativo, de cómo promover investigaciones desde la gestión institucional y en trabajo comunitario, y con la idea de producir conocimiento, construirlo y lograr sensibilización para hacerlo, y algunas estrategias de participación e incidencia, apropiación comunitaria de recursos, el diseño de la estrategia se hizo entre el 2000 y 2002, se reestructuró con una reestructuración institucional en el 2003, y se cambió con otro proceso de reestructuración institucional en el 2004, al 7, que fue el proceso en el cual nosotras tuvimos la posibilidad de acompañar procesos de recuperación de lo que se había hecho en observatorios de infancia y familia en Colombia, y logramos acompañar, incluido el Valle del Cauca, 22 regionales a recuperar lo que se había hecho en observatorios de infancia y familia. 145 investigaciones y dejamos un estado del arte sobre el tema de los observatorios, se hizo un encuentro nacional sobre observatorios. Ahí había en principio una mirada muy integral de los componentes, en el 2003 con la reestructuración se empezó a mirar lo anterior desde la investigación positivista, porque la persona que llegó a la dirección de investigación era médico, y bueno, pues eso implica los cambios de concepción de la estrategia, y bueno, algunas dinámicas, resultados que hicimos sobre esas 145 investigaciones y ya una mirada posterior era que la participación, los participantes de los observatorios apropiaron la formulación instrumental, más que la filosofía, que los observatorios posibilitaron llevar a la práctica planteamientos institucionales, que los principios de la perspectiva de derechos, de participación y democracia siguen vigentes, hoy los observatorios no existen como estrategia, y por allá en el 2012 andaban queriendo crear un observatorio de familias en el ICBF, digamos un poco, también me parece importante decir esto de las dinámicas institucionales, ¿no? cómo ayudan a generar condiciones para cierto tipo de prácticas, pero también no logran su sostenibilidad, por todo lo que significa políticamente. Obviamente que no es el caso de dimensión educativa, ¿no? Que son dos casos bien diferentes. Se logra incidir en la construcción de política, en el trabajo en red, y genera retos en cuanto a la construcción de conocimientos y lo que significa escribir este tipo de investigaciones, el desmembramiento de la estrategia por sus componentes, porque la institución pasó cada componente del observatorio a una dirección distinta y eso no permitía articularlo, y algunos retos en cuanto a estrategias, enfoques y acciones. Entonces, una propuesta interesante que tiene una dinámica que genera tensiones, pero que finalmente la institución misma no la mantiene. Bueno, me voy a ir a la parte de la formación. Y pues obviamente retomo una idea de Freire en educación y política cuando plantea que no nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo, de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de las prácticas de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de los textos históricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es imposible practicar el estar siendo de este modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos. Y para hacer una propuesta de pensar las pedagogías del trabajo social en horizonte de didácticas complejas, plurales y convergentes. Sigo con Freire, como inspirador, es imposible conocer despreciando la intuición, los sentimientos, los sueños, los deseos. Mi cuerpo entero conoce socialmente. No puedo, en nombre de la exactitud y del rigor, negar mi cuerpo, emociones, pensamientos. También, cuanto más pienso críticamente, rigurosamente la práctica de la que participo o la de otros, más tengo posibilidad de comprender la razón de ser de la propia práctica. Me voy volviendo capaz de una práctica mejor. Rigurosidad metódica es coherencia ética. Y esto significa entonces aportar a construir condiciones para el trabajo intelectual. Creo que es un desafío en la academia, en la investigación en la academia y en las personas que ejercen cargos directivos en las instituciones. Darle un lugar a la palabra y a la escritura y al pensamiento, a la producción y a la circulación del conocimiento, que sabemos que no lo tiene tanto aún en los grupos de investigación en la academia. Plantear que aprendemos multidimensionalmente personas con diferentes dimensiones. Y retomo una idea de Saramago. Bueno, este concepto de sentipensar lo plantearon Galeano y Orlando Falsborda. Galeano dice que se lo retomó a Falsborda. El espíritu anda con las piernas del cuerpo y el cuerpo es capaz de moverse con las alas del espíritu. Entonces, me parece que es muy importante pensar siempre la formación integral en trabajo social. Y eso significa una formación multidimensional en que consideremos la dimensión histórica de trayecto de los sujetos que están estudiando trabajo social y en los contextos en que se está estudiando, ejerciendo y formando en trabajo social. La contextual de proyecto. La dimensión estética del sentir, afectiva del corazón, del hemisferio derecho, de la pasión. Creo que para pensar la formación en investigación hay que apasionar, apasionar por el conocimiento. Por eso hablaba del amor al saber, por medio del saber del amor. El saber, el hacer, porque digamos, ahí es como se va complejizando lo que significa formar. Optar en la dimensión ético-política volitiva. Humanos con el corazón, conciencia, la columna recta, nos permite unir lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra, lo compacto y lo sutil, lo transitorio y lo eterno. Entonces, es pensar siempre la formación integral. Y entonces retomo una idea de Alfredo Guizo. Yo realmente estoy retomando muchas de las ideas que presentó Lola. Sujetos autónomos, emancipados, capaces de plantearse problemas, de usar esos conocimientos sin aferrarse a los tradicionales o institucionales previamente regulados. De construir saber crítico para distanciarse de conceptos, planteamientos ciertos, supuestamente acabados. Desarrollar habilidades en los modos de construir conocimientos. Aprender a buscar conocimientos generadores abiertos al alma de la cultura donde se da la experiencia y dejarse empapar por las aguas culturales e históricas de participantes de la experiencia, no solo a la racionalidad técnica o instrumental. Obviamente que aquí Alfredo Guizo está leyendo a Freire y quería destacar tanto la idea de proceso como de producto. Que a veces nos preocupan los productos, pero yo diría tanto o más importante que los productos, son los procesos y hay que cuidar los procesos para lograr la coherencia en los productos. Aprender es una experiencia vital, radicalmente humana, en la que estamos triangulando y buscando la convergencia de contextos, los acompañantes y los participantes de esas experiencias. Para aprender integralmente es importante tener en cuenta la subjetividad que aprendemos e integramos desde el ser y desde nuestras historias. Cómo se retoman las historias de las personas que aprenden. Porque decía nuestra ex decana de trabajo social en La Salle que el mejor instrumental del trabajador social somos nosotros mismos. Entonces eso implica mirar la dimensión procesual, la dimensión ético-afectiva del aprendizaje, que implica vivenciar experiencias. Y en los procesos relacionados con actitudes, sentimientos, responsabilidades, pasiones que son el combustible para aprender de manera profunda y significativa. En la dimensión cognitiva, lo teórico-conceptual y en la dimensión técnico-afectiva de afianzar el hacer, lo didáctico y metodológico. Pablo Freire decía que es ideal que tarde o temprano se invente una forma para que los educandos aprendan a participar de la evaluación. Porque el trabajo del profesor es el trabajo del profesor con los alumnos y no del profesor consigo mismo. Entonces por eso hablo de una evaluación y de una didáctica plural compleja y convergente de asesorías grupales, individuales y colectivas, de componentes cuantitativos y cualitativos, de escritos, presentaciones y socializaciones, de confrontación dialógica, de procesos y productos y siempre tener en cuenta componente autorreflexivo o autobiográfico, informes que implican escribir y comunicar, socializaciones y tratar de construir convergencias entre autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y ubico rápidamente algunas fuentes en las cuales se puede inspirar o sustentar, pensar la formación integral. Yo les digo integrar perspectivas humanistas, críticas y constructivistas. Las perspectivas humanistas hacen énfasis en la dimensión personal y microsocial. Las críticas hacen énfasis en la dimensión política y ideológica. Las constructivistas hacen énfasis en la dimensión socioeducativa. El nivel en las perspectivas humanistas es axiológico, afectivo y sensitivo. En las críticas es estructural macrosocial. En las constructivistas es la democracia cognitiva. Algunas ideas fuerzas, generar condiciones para aprender en la perspectiva humanista. Reflexionar críticamente para transformar en la perspectiva crítica. Y en la perspectiva constructivista, aprender haciendo, interactuando, construir contextual y procesualmente. Algunos autores, Carl Rogers en la perspectiva humanista. Gramsci, Freire, Giroux, Kari Kemis en la perspectiva crítica. Piaget y Vygotsky en la constructivista. Algunas mediaciones. En la humanista, la educación no directiva, el acompañamiento, el aprendizaje significativo. En las críticas, la investigación, acción, la construcción colectiva. Y en la constructivista, desequilibrio cognitivo, aprendizaje activo, zona de desarrollo prótico. Entonces, aterrizo un poco en las didácticas de acompañamiento complejo. Y hablo entonces del contexto en el que formamos estudiantes, universidades, docentes, contextos. Trascender la visión instrumental de contenidos, planeación, desarrollo, estrategias, evaluación. Incorporar las intencionalidades y las subjetividades en los procesos de formación. Integrar la visión crítica, sin desconocer el mundo de la acreditación, del mercado laboral. Construir mediaciones entre pensar, hacer, proyectar. Y vincular las dimensiones histórica, filosófica, política, ideológica, cultural, de la ciencia, pedagógica y política en los procesos de formación. Y esto significa entonces coherenciar apuestas y procesos a nivel epistemológico. Aportar a la reconfiguración del trabajo social, sustentos y argumentos, pedagogías y didácticas del trabajo social como campo de conocimiento, acción y transformación. A nivel pedagógico y didáctico. Configurar criterios, procesos coherentes, académicos de formación. Investigar procesos de formación en trabajo social. Afianzar relaciones de formación crítica, investigativa y para la práctica. Formar para nuevos órdenes sociales. Desarrollar la dimensión estética, simbólica para la formación plural de subjetividades. Lo que llama, profesor Urbina, eropedagogía. A nivel ético-político, aportar lecturas críticas, propositivas de contextos y del trabajo social. Afianzar la formación para formular, implementar y evaluar procesos y políticas sociales. Formación crítica para la autonomía responsable. Aportar, arreparar, sanar y fortalecer. Este punto es muy importante porque creo que hay que trabajar mucho en el acompañamiento de la dimensión personal para la intervención adecuada. Fortalecer intercambios y redes académicas de producción y circulación de conocimientos. Enredarnos. Y voy cerrando ya. Reivindicar, instituir y contribuir a legitimar las subjetividades, la potencialidad de nuestro cotidiano, perspectivo y subjetivo. Colocarnos, dar la disputa, revelarnos, salir de las fronteras, generar mediaciones entre lo teórico, posibilidades de cambio y transformación. Dice Marco Raúl Mejía, justamente en el 40 Congreso Mundial de IAP, que los profesionales prácticos, en la mesa de sistematización lo dijo, no tienen su fundamento en la teoría. Pueden rehacer todos los días la teoría. Y en un capítulo en que se analiza la trayectoria de Lola Sendales como educadora del siglo XX, que lo publica Pedagogía y Saberes, se retomó una idea de ella de construir colectivamente metodologías alternativas, acompañar experiencias, producción de conocimiento y formación de educadores e investigadores, producir materiales. Y hay como ejemplo 58 números de la revista Portes de Dimensión Educativa. Y cierro con una idea de Orlando Falsborda, confiar. Él hablaba al final de sus días de qué iba a pasar con la IAP. Y él decía, confiar. Uno siembra la semilla, pero ya tiene su propia dinámica. Muchísimas gracias, Rosa María. ¿Me escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias, profe Lola. De verdad, por estas reflexiones que nos convocan, digamos, hoy a pensarnos muy en colectivo. Muchas de las ideas que ustedes recogen, me parece que logran integrar eso que hablábamos ahorita, a eso que llamamos ese núcleo histórico y también nos permiten pensar el hoy. O sea, es que a veces como que se asume que algunas reflexiones ocurrieron en algún momento, pero podemos encontrarlas perfectamente vigentes para el momento que estamos desde eso que Rosa va cerrando con el tema del sembrar. Recojo varios asuntos y si está la posibilidad estamos con el chat y si alguien quisiera hablar podríamos interactuar y les pediría que seamos un poco breves para optimizar un poco el tiempo. Recojo las ideas, recojo las ideas esto y nos planteaba la profe Lola, la sistematización es algo que nos une al trabajo social y a la educación popular. Trataron ustedes varios asuntos en donde atravesábamos la reconceptualización y digamos si hubo un escenario potente donde se sembró, no hablo de lo histórico como lo pasado sino como lo que está haciendo también mucho en clave en clave freiriana y en clave también de Hugo Semelman, es si hay algo que se sembró fue esa idea digamos de pensarnos de otra manera y de sentirnos incómodos con lo que estaba pasando y como decía la profe Lola si hay maneras o si hay algo que nos invita a pensar los otros modos es que la realidad no lo pide, o sea no se agota digamos, o se agota todo lo que hemos venido trabajando pues de alguna manera. Yo abro las preguntas y no yo tengo aquí algunas preguntas que me interesaría que trabajemos, no sé si alguien tiene en el público algún comentario, por ahora me gustaría profes preguntarles a ustedes cómo ven, trabajaron el tema de lo de la subversión en clave también de pensarnos hoy este momento que estamos atravesando en Colombia y ahorita yo he sentido mucho en las calles ese volver a mencionar, yo no sé cómo denominarlo, pero se habla mucho de educación popular, o sea esto de volver digamos a la calle o de retomar esa calle como un escenario también educativo que nos plantea otro lugar, que nos plantea otro tipo de reflexiones y que de alguna manera está allí, o sea ahorita estamos como en una especie de latencia, pero sabemos que esto del estallido pues no ocurrió porque sí que venía digamos instalándose que hubo ese momento digamos de efervescencia y que ahorita desde otros lugares que es desde donde se está planteando se está motivando la reflexión y la acción, un poco eso. Entonces la pregunta que quiero hacerles es desde este lugar de las calles, ustedes cómo ven estas reflexiones que nos acaban de presentar hoy, cómo han visto digamos este momento y cómo ven la calle como un escenario pedagógico o no. Hace unos días conversando con unos maestros les decía yo, tenemos que hacer una investigación sobre el papel pedagógico de la olla comunitaria, porque allí era donde se congregaban los jóvenes, allí era donde pasaba todo, donde pasaba todo, la olla comunitaria era la convocante y la protesta social ha sido muy importante, uno, porque la juventud se manifiesta como actor político, ¿verdad? La juventud con las justas demandas así las tachen de todo lo que quieran, que hubo desmanes, claro que los hubo, ¿verdad? Pero la protesta, hubo una protesta, perdón, unas demandas, unas demandas que eran legítimas. Lo otro es, una cosa importante y es que fue una experiencia educativa no escolarizada. La escuela es de lo fijo, ¿no? Del programa, los mismos compañeros toda la vida, el currículo en el lleno, no sé cuánto, todo está totalmente programado. Aquí la educación se vio en la calle, porque la educación es eso, la educación es caótica. La escuela está normada, ¿no? Está totalmente normada. En cambio, la educación es caótica. Y muchos jóvenes seguro nos operaron a nosotros en los análisis, en las contrapropuestas, en esas nuevas, sobre todo una cosa muy importante fue el asunto del arte, ¿no? El arte vinculado a la propuesta. Yo le decía a unos maestros, ¿ustedes vieron lo que hicieron los muchachos? ¿Ustedes están dispuestos a que los muchachos con ese tipo de arte también vuelvan a la escuela? ¿Estaríamos dispuestos a eso para tolerar ese tipo de cosas? Yo creo que algunos lograron mucha mayor claridad política que los mismos maestros. Hay una cuestión que fue muy importante en este momento, es como el manejo casi lúdico de la tecnología por parte de los muchachos. Nosotros, los viejos, hacíamos carteleras con cartulina y marcadores. No, hoy es otra cosa, ¿verdad? Todo lo que estos muchachos se inventan, todas las posibilidades, la tecnología es de doble vía, pero estas posibilidades que dan, eso es una cuestión. Aprovecharlo para este tipo de, digamos, de situaciones ha sido, verdad, un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿para qué puede servir? ¿Para qué sirve y para qué no sirve la tecnología? Creo que hay unos procesos de formación que van ligados más a la, digamos, al acontecer, más que a lo puramente programático. Y también los jóvenes nos enseñaron que hay otras formas de hacer política. Uno a veces piensa que los jóvenes son, que no, que andan en otro mundo, que andan en otra cosa, que no sé cuánto. No, miren esto cuánto, cuánto hicieron los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo que en la primera protesta que hubo, muchos muchachos, aunque no fuesen de educadores, sino de otras disciplinas, médicos, arquitectos y demás, pero que se vinculaban a la educación popular. Estaban, yo estuve ahí en una asamblea, donde ellos estaban comentando cómo estaban llevando a cabo las asambleas comunitarias en los barrios, ¿no? Es decir, cómo ellos asumieron esa parte reflexiva sobre el acontecer. Porque quizá la población sale porque está indignada y todo ese tipo de cosas, pero la parte analítica, la parte analítica era muchos de los muchachos que estaban ahí. Otra cosa importante es el asunto de los 150 años de Freire, de los 100 años, perdón, del nacimiento de Freire. Y es que viene mucho, y la fuerza viene un poco, también de Brasil. Porque en las últimas manifestaciones, o no en las últimas, en las manifestaciones que se hicieron a favor de Bolsonaro, en las calles, una de las consignas era, no más educación popular, no más Freire. O sea que la gente sí entendió para qué era Freire y para qué era la educación popular, ¿no? Entonces yo creo que el asunto es cómo también la academia se ve cuestionada, ¿verdad? Frente a estas cuestiones que están ocurriendo. Y por eso también, la pregunta era también qué tipo de investigaciones estamos haciendo y para qué. Porque el lugar ha cambiado con todo lo que está pasando. La pandemia y la protesta social nos desubican. Entonces tenemos que dejarnos desubicar para volver a reubicarnos. Pero necesitamos desubicarnos, dejarnos desubicar por lo que está pasando. Gracias, profe Lola. Por ahí están animándose a hacer algunas preguntas. Profe Rosa. Y luego te doy la palabra también a quien le levanta la mano. Dale, profe Rosa. Bueno, no. Varias cosas. Una, la calle y cualquier escenario de la vida cotidiana es un escenario de educación. Ahora, otra cosa es que lo veamos, lo intencionemos, pero un poco es que la educación no está en la institución. O sea, eso es como una, eso es algo que tenemos que desmitificar. O sea, pensar que la educación está en un solo lugar. Y justamente la educación popular nos ayudaba como en ese horizonte. Yo creo que lo que pude ver, porque estoy fuera del país, pero obviamente siguiendo, siguiendo con intensidad estos procesos, como grandes aportes de trabajadoras sociales egresadas. O sea, digamos, pude reconocer el compromiso de muchas trabajadoras sociales en estos, o de algunas, por lo menos, procesos de resistencia, de acompañamiento en calidad de ciudadanas, en estos procesos sociales, y con una labor no institucionalizada. Y creo que eso es un lugar importante. Claudia, entre otras, que estuvo ahí mucho con la gente de la primera línea, en la luna y etcétera, etcétera. Pero fueron varias. Y entonces también asumiendo un liderazgo en ayudar a documentar, a visibilizar, a denunciar. Entonces, como que también un poco ver los frutos de la formación y ver cómo se puede incidir desde otros lugares, sencillamente como ciudadanas que están viviendo esto de que nos quitaron el miedo. Lo único que nos tenían que quitar era el miedo ya, o sea, digamos, porque también creo que hay que pensar esto de la juventud y de las no condiciones para vivir. O sea, lo que significó hacer todo este estallido social o todo este proceso de estallido social en medio de la pandemia. Entonces, un poco como esta importancia de la contradicción o la agudización de la contradicción de los procesos para ver si logramos sembrar procesos de cambio. En medio de esta polarización, la agudización de los conflictos. Entonces, siento que es reconocer otros lugares. Ojalá la academia pueda acompañarlos y apoyarlos, pero no reconocerse como protagónica. Las personas que asumieron, las personas, colegas, trabajadores sociales, jóvenes, pues, también cómo trascender el coyunturalismo. Hubo muchas reflexiones sobre lo que se puede aprender y lo que falta y todo lo que eso significó en la formación política. Entonces, ahí es clave cómo proyectar eso, ¿no? En las elecciones que tenemos en curso y demás. Vale, muchas gracias, Rosa. Voy a recoger las palabras que están, algunas preguntas que están allí, pero también quisiera que alguien del público interactúe. Y hay alguien que dice, sensación hispana, me gusta ese nombre. Sí, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes para Colombia. Soy Berta Quiroz, estoy desde Valencia, España, conectada. Agradecer por la oportunidad, es una gran oportunidad de escuchar a estas dos grandes mujeres que nos aportan tanto desde la distancia. Y también comentar que en el área de investigación, pues, para mí ha sido una gran preocupación cuando uno estudia fuera de Colombia. Y tenemos que hacer negociaciones con algunos profesores, he hecho dos investigaciones para optar a dos maestrías. Y me ha tocado luchar mucho porque prácticamente a nuestros talentos que hay en Latinoamérica, poco quiere que los referenciemos. Muchas veces nos imponen como las bibliografías que debemos de leer para poder atender a una temática determinada. Y, claro, se está perdiendo lo que... ¿Alguien está con una interferencia? Perdón, ¿pueden silenciar los micrófonos? Por favor. Sí, se está perdiendo toda esa... Esa intelectualidad que hay en nuestros... En nuestra Latinoamérica, ¿no? Y me gusta mucho también porque se está haciendo ese análisis de Cali, ¿no? De lo que hubo en los últimos acontecimientos con las movilizaciones. Y que acá, pues, prácticamente tenemos que hacer un filtro con lo que aparece en las redes para poder conocer en sí la verdad de lo que ha sucedido, porque realmente se ha demonizado un poco las movilizaciones que se han hecho desde Cali y que, lógicamente, algunas personas que no nos dejamos colocar esa cortina de humo, sabemos lo que... La lucha que se está haciendo desde Colombia, la gente que está al pie del cañón justamente por los derechos, no solamente de las personas que se encuentran en Colombia, sino de las personas que nos encontramos fuera de ella. Agradezco por la oportunidad y felicito nuevamente a las dos ponentes de lujo que hemos tenido esta noche. Y aunque acá ya es casi la una de la mañana, pero vale la pena el trasnoche. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Voy a tratar de recoger algunas de las preguntas. Hay una pregunta como en clave también de lo que trabajaron Lola y Rosco María, de la institucionalidad. Pues primero agradecerles a excelentes maestras, o sea, recogemos mucha de la emoción del público que está conectado, una profunda admiración, dice el profe Carlos Arria. Una pregunta en clave de lo crítico e interpretativo. ¿Puede tomar espacio en la discusión, la evaluación de políticas, programas y proyectos sociales como elementos para pensar de manera incidente en el análisis de la gestión pública? En ese sentido, este tipo de investigación abre puertas desde un sentido de lo popular comunitario, pregunta el profe. Y en esa clave, digamos, institucional, pregunta Magda Estrada. Me llama la atención con todos los cambios de nuestro tiempo en los procesos de conocer hasta donde la gestión del conocimiento dialoga con la sistematización o representan racionalidades diferentes. Son preguntas que tienen que ver con ese tema de la institución. Entonces, profes, ¿qué nos proponen ustedes allí? Profe Lola, ¿está con el micrófono apagado? Me parece que esa pregunta va un poco ligada a la presentación de Rosa María. Es más para Rosa María. Bueno, estaba mirando de la evaluación de las políticas públicas y programas. Yo creo que eso en primera instancia depende más del para qué, o sea, de la intención que del cómo, o sea, de la propuesta metodológica. Bueno, tuve la oportunidad de acompañar una experiencia de sistematización de trabajadores en Chile y ella sistematizaba su trabajo en la función pública, pero pues con una visión crítica. Cuando yo hablo de lo ético, político, ideológico y de lo estético, hablo un poco, puedo asociarlo a la colocación, a la indignación. O sea, ¿cuáles son las fuentes profundas desde las cuales queremos conocer? ¿Por qué queremos conocer y qué es lo que queremos conocer de la experiencia? Yo creo que el dolor es importante como gestor de los procesos de conocimiento y de cambio. Y creo que sí se puede, pero depende un poco de la colocación. Es decir, o sea, también se pueden hacer cosas en las instituciones, también se puede ser instituyente en las instituciones, también se puede ayudar a deconstruir, a generar procesos de cambio lentos, muy lentos, porque en las instituciones se generan culturas. Entonces, hacer procesos de cambio en las instituciones es generar procesos contraculturales, que son de largo aliento. Y entonces, pero los procesos sociales también. O sea, digamos que hay unos condicionamientos más específicos, normativos, en las instituciones, pero en lo social también hay esos condicionamientos. Entonces, me parece que es importante saber leer el contexto y tener muy claras las intenciones, más allá de pensar procesos, instrumentalidades, y creo que ese es un reto muy importante en la formación. Y hasta donde la gestión del conocimiento, lo de la gestión del conocimiento, Alfredo Guizo plantea en uno de sus textos una relación entre, él dice que la sistematización es uno de los modos de gestión del conocimiento. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esto de lo plural, es cómo logramos construir convergencias entre propuestas, más allá del nominalismo repetitivo de las mismas, para llenarlas de, para comprender los contextos, las intenciones, los sentidos, los horizontes con los que podemos hacer el trabajo. Porque creo que el problema no es de nombre, pero sí se requiere un conocimiento suficiente y una profundidad para no caer en como en la banalidad o en el eclecticismo superficial. O sea, a mí me parece que hacer integraciones epistemológicas y metodológicas pasa por la claridad ético-política de las apuestas con las que uno quiere hacer un trabajo. Y por eso, eso genera grandes exigencias para la formación. Yo creo que donde uno esté puede hacer cosas, si primero uno tiene claro el contexto, el proyecto, los aliados con los que las puede trabajar y según el lugar que ocupe la experiencia también, cómo se puede avanzar, acompañar, actuar en ella. Porque hay diferentes lugares y diferentes condiciones para avanzar, pero hay que avanzar. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, por acá voy a juntar también, estoy intentando juntar preguntas. La profe Paula dice, muchas gracias a las conferencistas por acompañarnos para celebrar nuestro día del trabajo social en Colombia. Quisiera preguntarles si en esta pedagogía social se puede leer ciudadanía y de qué tipo de ciudadanía estaríamos hablando. Quizás un giro en la política a lo político y esto que nos dice del Estado hoy. A ver, en esto de la construcción de ciudadanía, yo creo que pasa, y es una de las intencionalidades de la educación popular y también del trabajo social, tiene que ver con la construcción de autonomía. La autonomía es indispensable para la ciudadanía, ¿verdad? Si no hay autonomía, no puede haber ciudadanía. Entonces, creo que en términos del trabajo investigativo, que es lo que nos vincula acá, es cómo asumir la investigación también como un proceso de formación de autonomía. Porque la mayoría de nosotros vivimos, es decir, la autonomía es una conquista, ¿verdad? Hay que conquistar la autonomía, no es una cosa dada, no lo hacemos con ella, toca formarla. Yo recuerdo en una escuela, a la cual yo de vez en cuando voy, la propuesta era cómo formar a los niños de primaria, en una escuela oficial, en los procesos de argumentación y contraargumentación como una modalidad de preparación para desempeñarse en el ámbito de lo público. Es decir, desempeñarse en el ámbito de lo público, no hay que dejarlo para, o la ciudadanía dejarlo para el sindicato. Eso hay que hacerlo desde los comienzos de la formación y desde la casa, ¿no? Es decir, cómo construir procesos de autonomía, que la persona pueda pensar por sí misma y pueda decir su palabra, ¿no? Entonces, creo yo que una ciudadanía activa, ¿verdad? Tanto individual como colectiva. Porque la colectiva es la que potencia la ciudadanía personal. Entonces, cómo esto también nosotros tenemos que, desde la educación y desde la investigación en uno y otro ámbito, asumirla, ¿no? Es decir, cómo la investigación genera autonomía, así como la enseñanza, la lectura y la escritura genera autonomía. Porque si no tenemos eso, es imposible el desempeño ciudadano, ¿no? Realmente sentirse y desempeñarse como ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, yo haría un llamado en ese sentido, que ya que estamos en la investigación, la investigación es justamente para eso, para ganar en autonomía, ¿no? Es decir, capaz de sugerir a partir de la investigación y la indagación, poder sugerir cambios, poder sugerir acción e impugnar, ser capaces de impugnar. Decía Freire que cuando se tiene la palabra, es decir, cuando realmente uno ha podido indagar y demás, puede tener la palabra verdadera, es decir, aquella palabra con la cual puede denunciar, ¿verdad? Porque la palabra verdadera es la que nace de la convicción, pero también del conocimiento. Entonces, dice, con esa palabra verdadera es con la que se puede denunciar. Y creo que eso es uno de los papeles de la ciudadanía, ¿no? Tanto el anuncio como la denuncia. El denunciar los desastres en el ejercicio del poder, los desastres que hay ahí, pero también anunciar que otra realidad es posible. Y eso justamente, tanto la educación como la investigación, tienen que darnos pautas para eso. Muchas gracias, Rosa. No, totalmente de acuerdo con Lola. Solo le pondría el apellido de ciudadanía crítica, pero suscribo todo lo dicho por Lola, que es un poco lo que nos deja Freire, lo que nos deja Orlando Falsborda, pero yo no tendría mucho más que decir a lo que dijo Lola. Bueno, yo veo acá unas dos últimas preguntas o dos últimos bloques. Primero, pues, dice Beatriz Anabria, sin duda leerles y escucharlas siempre será enriquecedor para resignificar el proceso de mi práctica. Me parece importante eso. Dos preguntas conectadas un poco con la formación. Y es, una, ¿cómo analizan los avances en los procesos de formación y sistematización de experiencias en el contexto de las unidades académicas de trabajo social del país? Y la otra, ¿cómo encontrar el punto diferenciador de una experiencia que pueda ser sistematizable y aquellas que no integran procesos de construcción hacia la transformación social, partiendo de que toda experiencia pueda llegar a ser interesante desde la subjetividad? Un poco la pregunta de Rafael. Primero que todo, pienso que no se puede generalizar. A ver, si hiciera como un planteamiento inicial, porque no se puede generalizar porque hay muchos programas de trabajo social en condiciones distintas en la ciudad, en la región, han crecido la formación y demás. O sea, que por esa razón no es lo mismo. O sea, hay que mirar las condiciones. Un punto inicial pudiera ser, históricamente, que yo diría que eso, que en trabajo social se dice que es muy importante formar en sistematización. Yo digo que eso es como un coco que asusta, como un fantasma. Entonces, es muy importante, pero se le tiene miedo. Creo que no hay suficiente formación, claridad epistemológica y cuando se lanza la gente a hacer eso, alguna gente en algunos programas, entonces viene toda como la ola de vuelta de eso, no es conocimiento, etcétera, etcétera. Y con esos argumentos salió de la academia en el 90. Ese es uno, una entrada. Pero, por ejemplo, sí he tenido la posibilidad de recorrer y de trabajar en varias universidades en Colombia con el tema. Entonces, pienso, por ejemplo, que ahí también hay que hacer una diferencia entre lo público y lo privado, las condiciones de los docentes en educación pública y en educación privada, que obviamente que la educación pública se ha venido, digamos, deteriorando las condiciones para hacer investigación, reflexión, equipos, pero creo que hay unas condiciones diferentes de pensar la integralidad de las funciones para el ejercicio de la docencia. Y sí he tenido la posibilidad de ver en varias universidades públicas que se ha venido asumiendo el tema en lo colectivo, o sea, equipos de docentes, no que sea la preocupación de un docente como llevando esa carga o con buenas intenciones, sino construyendo condiciones de equipo para reflexionar y trabajar el tema. Primer ejemplo, pero, y esas instituciones han hecho, han participado en el curso latinoamericano de sistematización. porque un poco con la idea de sistematizar la enseñanza en sistematización. Entonces, formar equipo es importante. En la de Caldas se ha venido haciendo un trabajo hace bastante tiempo, se incorporó orgánicamente al currículo, se fue relacionando con práctica, estaban como dos áreas independientes, se fue integrando, han sistematizado dos o tres experiencias de formación, entonces han conceptualizado que al principio los estudiantes empezaron a llamar la sistematización traumatización, porque los profesores de práctica medio querían deconstruir lo que hacían los profesores de sistematización y se fueron dando que había que construir equipo, porque no se trata de que los de un bando descalifiquen lo que se hace en otro, porque son lógicas de construcción de conocimiento, por eso he hablado de la pluralidad, pero la pluralidad confundo. Hay discusiones en varias universidades, he visto en la de Caldas, en el Quindío, en la del Valle, tiene publicaciones, creo que, o sea, digamos también se ve, se ve la producción, la reflexión en lo que se hace, creo que está toda esa discusión entre que si lo vamos a reivindicar como apuesta de investigación o no, que si es literatura gris, y que en eso necesitamos seguir en las discusiones, en algún momento supe que yo, yo no estoy en la docencia del trabajo social desde el dos mil dieciséis, pero en algún momento estuvo la intención de hacer un nodo de sistematización de experiencia, de la sistematización, y yo de todos modos creo que las condiciones en la universidad privada son distintas, y hay trabajos más aislados y menos de equipo, entonces creo que ese es un reto, de pensarlo más orgánicamente, pero creo que se ha avanzado, que se ha avanzado bastante, y que hay varias expresiones, y ahí no dejaría de nombrar la revista de prospectiva, el número 28 tal vez, no sé qué número de enero de este año, que está dedicada a toda la sistematización, porque también hacer esfuerzos para divulgar y visibilizar es una forma de aportar de aportar en esos horizontes críticamente, con ese temor y entre temor y rebeldía a conciencias y a indexaciones y a puntos en escalafones docentes, o sea como que tenemos que hacer todas esas tensionalidades de la discusión, y estaba mirando cuál era el otro, bueno y sobre otra pregunta que ahorita no recuerdo mucho, es una recomendación, que nosotros hablamos de la sistematización, de la evaluación, y yo creo que tenemos que hablar de los sujetos que hacemos las cosas, las prácticas no son las que cambian la sociedad, somos los seres humanos que desarrollamos las prácticas, y ahí la importancia de la subjetividad, porque somos los sujetos, o sea en condiciones históricas, en relaciones, en contextos, pero no son las prácticas, somos los sujetos en las prácticas, o las personas. Recuerda el profe Arizaldo que es la revista prospectiva número 31, profe Lola. A ver, el asunto de formar para la investigación, hay una cuestión que es informar, ¿verdad? Informar, ¿cómo es que se hace la sistematización? Entonces generalmente las universidades a veces lo piden, que presente una experiencia y diga cómo es sistematizar. La formación real sea haciéndola, ¿no? Es como lo mismo de la investigación, acción participativa, sí, yo puedo informar y hay literatura que informa sobre eso, pero formar, formar, eso es haciéndolo. Entonces, quizá lo que podemos hacer nosotros muchas veces es acompañar esos procesos, ¿no? De las personas o de las instituciones que logran hacerlo. Yo he tenido experiencias con dos instituciones oficiales. Una es una primaria oficial donde se hizo, se han hecho dos sistematizaciones y la última fue sobre la pregunta era cómo en la escuela se ha podido formar en y para la participación. Esa era la pregunta que guiaba la sistematización de 35 años de trabajo. Entonces, creo que hay experiencias en las cuales se pueden dar condiciones para hacerlo. Lo que decía Rosa María, si no hay condiciones, si no hay un para qué, para qué hacerlo, ¿no? Pues, como les decía antes, es mejor no meterse. Y hay circunstancias en las cuales, recuerdo que en una, era un grupo de trabajadores con, de flores, de flores, que no, que había que sistematizar, que entonces me llevaron allá, que presentara y tal cosa. Y cuando terminé, me dijeron, pero realmente lo que nosotros necesitamos no es una sistematización. Nosotros tenemos que debatir sobre un tema porque además nosotros no estamos en condiciones de hacerlo. Si usted la quiere hacer, hágalo. Usted le dice, yo no hago sistematizaciones, yo acompaño grupos para que los hagan. Me integro al grupo, pero nunca voy a hacer una sistematización porque mi concepción va hacia un trabajo participativo, ¿no? Producción colectiva de conocimiento. Entonces, eso, como te digo, es entrar en el análisis de la situación que vive cada experiencia para ver si es posible o no y donde es posible, perfecto. Entonces, nos vamos acompañando esa, 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 esa experiencia y lo hace uno con gran gusto y entusiasmo porque analizando saben el por qué y para qué lo hace. Pero lo que uno tiene que ayudar es a clarificar eso, ¿verdad? Es posible hacerlo, se necesita en este momento para qué lo van a hacer, para qué nos vamos a meter en esto y si hay el, hay la convicción y hay la, digamos la, por lo menos la seguridad de entrada, pues claro, uno le va con todo también y uno le pone toda la vida en ese tipo, en ese tipo de trabajos. Entonces, hay momentos de un trabajo que no requieren de la sistematización, pero hay otro momento en que sí y ese momento en que sí hay que trabajarlo, es decir, no todo el mundo está preparado para hacer una sistematización, hay que sensibilizar, hay que preparar porque generalmente la sistematización se hace en un momento de quiebre de la experiencia, ¿no? Es decir, se acabó la financiación o no sabemos para dónde hacer, se acabó el programa, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para dónde orientamos esto? Ese tipo de cosas ayudan también a que la gente diga, pues, no es que se deje de trabajar, pero hagamos un alto para ver cómo va esto y hacia dónde conducirlo, ¿no? Entonces, creo que yo que hay uno, no toda institución, no todo momento necesariamente requiere la sistematización y eso también hay que clarificar. Hay otros momentos en que sí, es absolutamente necesario y son procesos, por lo menos en los que yo hago, se asumen el año o los dos años como en la organización como procesos de formación, ¿no? Es asumir el proceso de sistematización como un proceso de formación del equipo, ¿no? Entonces, un año, dos años, porque generalmente se van dos años mientras se da todo el trabajo y si se publica o no, bueno, pero eso lleva tiempo cuando se hace con comunidades y aún en este colegio, estos dos colegios donde yo les digo que estuve, sin embargo, trascendía el año, entonces el equipo continuaba al año siguiente, no es un año escolar, una investigación no corresponde a un año escolar, entonces lleva más tiempo, entonces, lo importante era, en una parte el equipo estaba y podía seguir y se hizo, se publicó y eso fue una maravilla. En el otro llegó el rector, hubo cambio de rector, ellos habían ganado un espacio para hacer esto y un tiempo y llegó una rectora, cambiaron la rectora y ella encontró que la gente se reunía y que estaban sistematizando unas experiencias para poder hacer un proyecto educativo con base en las pedagogías críticas, después, entonces llegó la rectora y le pareció que eso, esa reunión de profesores, pero todo, cada 15 días le pareció un horror y le pareció que eso era pérdida de tiempo, entonces, ahí cortó el trabajo, le tocó hacer malabares para ver cómo se podía continuar porque, pues, como te digo yo, no está claro en la concepción, por ejemplo, de educadores que esto sea necesario muchas veces, porque como son ahora gerentes, entonces, este tipo de producción de saber no es que les entusiasme como mucho tampoco. Bueno, han surgido más preguntas, voy a intentar recogerlas un poco como las dos últimas para ir cerrando esto que está en clave, digamos, del contexto universitario. Acá nos dice el profe William Macías mirando como, por ejemplo, con los discursos de los estándares en ciencias sociales, competencias o los famosos resultados de aprendizaje, hablan de pensamiento crítico, pero vacían de contenido la formación integral y crítica. ¿Cuáles son las categorías claves hoy para pensar a contracorriente los procesos educativos, la didáctica, la evaluación, poniendo la gente en la configuración de sujetos colectivos autorreflexivos y transformadores de sus realidades? Y en esa vía, pregunta a Caterina y Flores, ¿qué perspectiva, perdón, ahí se me escapó porque llegó otro, dice, ¿qué perspectiva se posee de la sistematización de experiencias como resultado de una práctica universitaria? Juntamos esas dos y ya cerramos el diálogo por hoy. Yo creo que sobre pensar la, o sea, pensar la formación en sistematización, pensar el lugar de la sistematización en la formación, es lo que ustedes están haciendo en parte con este evento, o sea, es que el colectivo docente ponga a pensar qué es lo que vamos a hacer con la formación investigativa en trabajo social, o sea, además no es una pregunta nueva, esta no es una pregunta nueva porque nosotros todo el tiempo estamos desafiados por el contexto, eso de estar al borde, al límite, y creo que deben ser en lo posible decisiones orgánicas, sustentadas y coherentes, porque a veces pasa que se dice vamos a aceptar como modalidad de trabajo de grado la sistematización y se evalúa con el mismo formato de la otra, entonces ahí estamos haciendo quiebres, cuando lo sustentadas orgánicas y coherentes tiene que ver con que realmente eso requiere, son otras lógicas, otras intencionalidades tan necesarias, también me parece que cuando yo hablo de lo plural es que hay muchas formas de investigar en trabajo social y me parece que para la formación deberían irse especializando los grupos de investigación en las líneas de investigación en formas de investigación, porque por ejemplo yo creo que también es muy importante la investigación disciplinar en trabajo social, eso implica otras formas de hacer investigación de otros objetos pero que son necesarias también, entonces yo creo que tenemos que estar pensando el contexto, tenemos que estar pensando los procesos, las dinámicas sociales, pero también tenemos que estar pensando la formación, la disciplina, la profesión, acompañando ejercicios de sistematización de la intervención, acompañando, quería decir eso por una parte, por otra, un poco yendo a Lola recordaba algunas experiencias de hace tiempo también de acompañamiento a formación de maestros para hacer los proyectos educativos y una anécdota que quisiera compartir es que trabajamos con varios grupos, voy a hablar de un colegio específico más de un año en ese proceso que inclusive eso se hizo para el Jiu, para el grupo intrauniversitario, esa sistematización, pero la anécdota es que en algún momento que devolvíamos los relatos, las narraciones, un relato específico de algo, ni me acuerdo que se decía, un maestro decía ¿y quién dijo esa ridiculez? y yo recuerdo perfectamente que el que hizo la pregunta era el que lo había dicho, y con eso lo que quiero decir es que uno cambia, que no se reconoce en el tiempo, que las circunstancias cambian, y que también hacer la interpretación implica reconocer esa historicidad de los procesos y ese cambio mismo de sujeto frente a lo que se está viviendo en el proceso porque era algo curioso pero es también entender esa dinámica de los procesos en el tiempo cuando uno va concretando los productos de la sistematización la experiencia ya ha cambiado y eso también es como un gran desafío en las experiencias de sistematización y quería compartir también otra experiencia o una esa experiencia reflexión que me parece muy importante en este escenario y es que cuando yo tuve la oportunidad de orientar como electiva disciplinar sistematización de experiencia en la Salle del 2012 al 2016 como con 10 grupos creo dos por semestre grupos entre 11 y 27 estudiantes digamos entonces siempre hacían sistematización y para hacer la sistematización estaba todo el componente de fundamentación de planeación del ejercicio de desarrollo de socialización y en ese proceso que yo al final logro como reconstruir y publicar un artículo sobre la formación en sistematización evidenció que en ese tiempo se hicieron 75 experiencias se sistematizaron 75 experiencias de tres tipos experiencias personales y es de lo que quiero hablar experiencias académicas y experiencias políticas de participación política para el caso de las experiencias personales yo fui descubriendo primero porque eso no es muy común porque siempre hablamos de procesos de participación de construcción de poder y yo lo que fui descubriendo esto de las experiencias personales y tiene que ver algo un poco con una pregunta que se hacía primero que la persona se pregunta bueno y qué tiene que ver mi vida o qué le puede interesar mi vida a otras personas o situaciones específicas de una persona a otras personas y lo que yo fui descubriendo en ese proceso y reflexionando y con mucho temor y consultando porque digamos me sentía una comillas pecadora de esto de no el trabajo en educación popular organizativo con estudiantes de pregrado formándose fue que las personas hombres y mujeres que fueron haciendo experiencias de sistematización personal muchos casos de violación de estudiantes casos de violencia obstétrica casos de rehabilitación de procesos de farmacodependencia y de estar en una institución y salir adelante bueno etcétera etcétera fueron procesos de primero centró a esas experiencias por reflexión la entrada era quién soy yo como sujeto de conocimiento y ahí se abría como la ventana para pensar y llegar a lo que he vivido y intentar comprender eso que he vivido segundo se ve vi que se fueron volviendo experiencias de sanación de sanación y me parecía muy importante como requisito para la intervención por ejemplo una persona que ha sido violada u otras cosas va a trabajar en eso y haberlo sanado y haberlo denunciado y haberlo apalabrado es muy importante y tercero también descubrir que si no se trasciende el nivel descriptivo que implica dolor que implica rigor que implica profundidad pero cuando la gente se mete en eso se mete profundamente a bucear en su ser es como encontrar un lugar para apalancarse en proyectarse profesionalmente pero que es importante trascender la descripción o sea como llegar a contestarse preguntas y reorientar horizontes entonces me parece importante comentarlo porque realmente fue como un descubrimiento que obviamente me exigía mucho comillas como acompañante porque ahí se va pasando de un límite del acompañamiento docente al acompañamiento personal porque se generan dinámicas muy intensas y complejas demandantes pero también potenciadoras potenciadoras que yo siento que apalanca mucho el ejercicio profesional y por eso lo quería compartir porque eso nunca lo pensé pero lo vi en retrospectiva y también me di cuenta que siempre quise trabajar como un proceso de sensibilización entonces siempre empezaba estos ejercicios con testimonios de personas que ya lo habían hecho para ayudar a enganchar a las personas que lo iban a empezar porque no quería que fuera un ejercicio académico sino que fuera un ejercicio significativo que sea significativo es importante para que se pueda aprender significativamente Sí, yo quizá remarcaría que uno de los límites de la academia en términos de formación en investigación ¿verdad? La academia tiene rituales que a veces no se compadecen con la realidad ¿verdad? Y son producciones que están pues están dejando mucho que desear es decir no realmente no están aportando significativamente para lo que está pasando entonces ahí sí como que la academia tendría que revisarse ¿no? revisar en estas cuestiones de de apertura perdón de resignificación de lo que se hace y sobre todo de la como de la apertura a la a la innovación ¿no? con el riesgo de equivocarse pues claro ¿quién nos dice qué hacer con el momento que estamos viviendo? ¿verdad? Es muy difícil por eso el asunto de que también la investigación es un una es un exo es una salida ¿no? salida a ver qué es lo que está pasando y a encontrar qué que podemos cómo podemos explicar lo que acontece la 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 perspectiva de de la de la de la innovación de la atención a lo que a las a lo que suceden los márgenes o en las fisuras que está dejando la misma academia o que brindan las mismas instituciones es decir yo creo que por ahí puede surgir lo nuevo lo otro lo no pensado todavía ¿verdad? eso lo que llamaríamos lo instituyente es decir ¿qué es eso que se está manejando por ahí? que desconcierta que a veces de qué horror qué barbaridad pero hay que ponerle cuidado a esas cosas que nos padecen que no se compadecen con la institucionalidad o con la propuesta institucional creo yo que hay que garantizar sí el compromiso institucional es decir y el compromiso personal en la investigación es decir hay que saber que también que el saber definitivo no existe ¿verdad? y que todo saber que se escolariza y quiero llamar en escolarización también la academia se reduce yo creo que hay que tener en cuenta esas cosas y con una digamos con un espíritu de apertura y de digamos también de de perplejidad si se quiere frente a lo que nos pasa estar atentos a eso ¿no? para para tenerlo como apoyo de nuevas búsquedas que serán las que nos irán salvando en el camino bueno quedaron muchas preguntas me parece muy muy importante que cerremos con preguntas muchísimas gracias de verdad ahorita que la profe Rosa recordaba lo de mi participación en el HUE fue muy interesante porque fue un momento donde había mucha memoria del HUE o sea yo llego en un momento donde habían pasado muchas cosas muchas cosas y fue bueno insertarse digamos en ese momento que también la sistematización nos permite compartir ese ejercicio de memoria un poco ¿no? y ahorita pues escuchándoles realmente se reavivan muchas reflexiones y yo creo que también sobre todo se reaviva mucho entusiasmo lo digo pues por mí y lo digo también por lo que alcanzo a percibir a leer o lo que quiero entender de lo que la gente está escribiendo y reaccionando pues a sus reflexiones muchísimas gracias profe Rosa maestra Lola muchísimas gracias a quienes asistieron hoy tuvimos un público bastante variado institucionalizado no institucionalizado docentes estudiantes personas de organizaciones alguien se autodenominó como campesino entonces me parece que eso también nos dicen mucho de quiénes a quiénes nos sentimos convocados cuando cuando planteamos estas temáticas y ahí yo creo que se va haciendo ese ejercicio del tejido que nos planteaba Rosa María profe Rosa y profe Lola muchísimas gracias por este espacio muchas gracias muchísimas gracias por la invitación personas que están ligadas a nosotros y desearles todo lo mejor en los trabajos que están realizando gracias una alegría poder compartir con Lola y con todos ustedes y celebrarle el día del trabajador y la trabajadora social felicitaciones a todas y todos gracias chao bueno que estén muy bien muchísimas gracias chao hasta luego ya aquí y acá y acá chau chau Gracias.